El 2 de mayo del 2002, la guerrilla de las FARC lanzó a la iglesia de Buhayá en el Chocó un cilindro bomba que acabó con la vida de cerca de 119 personas que se encontraban atrincheradas al interior del recinto religioso. 14 años después, el grupo insurgente fue hasta el lugar de la masacre para entregarles un Cristo negro como símbolo de la reconciliación con el municipio de Buhayá. Nuevamente perdón infinitamente Buhayá y que tus palabras de fe en la nueva Colombia que deben hacer de este momento de culminación de una guerra que jamás debió ser, salen las heridas del alma que son las más profundas. Las alabadoras de Buhayá le cantaban al dolor de la guerra y ahora le cantan a la esperanza de la paz. Para atender nuestras manos de reconciliación al pueblo de Buhayá y hacia todas las personas de estas tierras de esperanza a quienes pudiéramos haber ofendido de palabra, obra o pensamiento. El Cristo negro de Buhayá, de 2,45 metros, reemplazará el crucifijo que quedó mutilado luego del atentado de las FARC.